Un poco lamentable el hecho, yo no le había dado tanta trascendencia a las redes sociales, pero bueno, cuando empecé a ver la repercusión que tenía y la solidaridad de las personas para conmigo, digo, no puede estar sucediendo esto, ¿no? O sea, es para repudiarlo más cuando se trata de un sector donde por allí se está tratando de formar un espacio político, entonces por allí también eso jode bastante, ¿no? Porque con qué garantía yo el día de mañana puedo mirar a estas personas, ¿no? Sabiendo de que se me va a discriminar y también se van a violar los derechos de las personas, porque el derecho de la diversidad sexual es un derecho humano. Vamos a seguir trabajando y como lo hacemos desde la Secretaría y desde el área, seguir trabajando para que estos hechos no sucedan. Las redes sociales sirven para todo también. Parece que hay veces se malusan para agredir a las personas, para discriminar en este caso, porque, bueno, nosotros acá en la Secretaría tenemos el área de diversidad que está al frente Gemma Rosales. Nosotros estamos a favor de la diversidad. Todas las personas son iguales, de verdad, son todas iguales ante todo. Entonces, bueno, ya creo que la sociedad y el mundo en general ha dado un paso muy grande con esto. Gracias.